La presentación de una vez se la voy a leer, todo el mundo la conoce, pero siempre es bueno saber con mayor precisión todos los antecedentes, digamos, de trabajo, de investigación y de esfuerzo y apoyo de Félix Ostrowski. Estudió licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría y doctorado en el Departamento de Trastornos de la Comunicación en la Universidad de Northwestern, Evanston, Illinois, y doctorado en Biomedicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de interés es el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta humana. Ha realizado investigaciones sobre las bases psicofisiológicas y neuropsicológicas del lenguaje oral y escrito, la memoria, la violencia y los cambios asociados al envejecimiento normal y patológico. Ha publicado 30 libros, 6 pruebas neuropsicológicas y es autora de 30 artículos, mensajes y capítulos científicos. Forma parte del Comité Editorial de Revistas Nacionales e Internacionales. Por su trabajo de investigación, ha recibido numerosos premios y distinciones, incluyendo el Premio Nacional de Investigación en Psicología, el Premio Universidad Anáhuac, el Premio de Investigación de la Sociedad Mexicana de Psicología. Es miembro de diversas sociedades científicas internacionales y nacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y actualmente es profesora de tiempo completo y directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos verdaderamente las gracias a Fegui, un aplauso. Además, quiero decir que Fegui en lo que nos da esta conferencia a los amigos del Instituto Weizmann de Ciencia. Esperemos que sea de su interés y que lo gocen mucho. Muchas gracias. Pasamos nuestra película y de lleno entramos al tema de Fegui. Muchas gracias. Gracias. Este es el Instituto Weizmann y por ello trabajamos con amor, con AICO y en lo que podemos cada quien vive y tenemos nuestras limitaciones de tiempo, de dinero, de actividad, pero cada uno de nosotros colabora de una manera u otra en el apoyo del Instituto Weizmann de Ciencia de Israel. Muchas gracias y ahora sí, Fegui Ostrowski. Ya, todas y ya, todas nuestras. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar aquí. La verdad es que llevo muchos años con los amigos del Instituto Weizmann y es un, ahorita van a ver, son gente extraordinaria, con una enorme capacidad de edad, que transmiten un amor por la vida, por todo y se ven fantásticos. Entonces, ahorita que vamos a hablar del cerebro exitoso, yo ya me los chequeé a todos. Y también a ustedes, que les voy a hacer una brujita, ¿eh? Espero que traigan su papelito. No los voy a ventanear a nadie. Bueno, pues el tema que preparé para ustedes es como muy divertido, un poco lúdico, no es todas las soluciones, pero creo que les traigo algunos consejitos relacionados con el cerebro exitoso y cómo incrementar nuestra satisfacción vital. ¿Qué quiere decir esto de satisfacción vital? Pues quiere decir cómo ser más felices, ¿no? Estar contentos. Y sabemos que hay, hay muchos movimientos, entonces hay gente que decía, pues hay que incrementar nuestros ingresos, porque entre más rico eres, pues estás más satisfecho. Y lo que se ha encontrado es que pues para nada. Hace poco hubo un investigador muy renovado de Harvard, escribió un artículo, ¿por qué si somos tan ricos, somos tan infelices relacionados con Estados Unidos, ¿no? Y entonces sabemos que ser más ricos no necesariamente nos hace más felices, aunque si ayuda a tener nuestro dinerito, no nos hagamos. Pero tener muchísimos recursos no es lo que nos hace un prerequisito para la felicidad. Otro grupo salió y dijo, no, hay que mejorar la calidad de vida. Y entonces se supuso que llevar una vida física y psicológicamente sana nos iba a acercar a la felicidad. Y hay que reducir el estrés, más tiempo libre, las comidas sanas y el ejercicio. Y bueno, sí contribuyen, pero tampoco nos hacen tan felices, ¿no? Y hay que ver qué es entonces la satisfacción vital. Entonces, yo durante muchos años me dedica a estudiar, es un terreno gigante, el cerebro humano. El cerebro humano es un órgano que pesaquilito medio, pero que es la fuente de todo, de la creatividad, de la memoria, de la inteligencia y pues también de muchos infortunios, de la depresión, de la demencia, del deterioro cognoscitivo. Y en los últimos años ha habido grandes avances en relación al estudio del cerebro. Entonces, tenemos una gran cantidad de técnicas que nos han permitido estudiar cómo funciona el cerebro cuando está procesando información. O sea, antes teníamos que esperar a que la gente falleciera y entonces veíamos qué le había pasado y por qué tenía esos trastornos. Pero ahorita podemos estudiar a gente normal, gente con alteraciones y esta es una técnica que YouTube usó mucho, que es resonancia magnética funcional, donde vemos cómo se activa el cerebro, la circulación sanguínea cerebral cuando ponemos diferentes tareas. Hay otras técnicas que se llaman la tractografía, miren qué chulada. Y entonces estudia las conexiones, porque en el cerebro las partes que producen emociones no necesariamente son las que las regulan, me dejarán mentir todos ustedes. De repente están muy enojados y pues se les sale un hulk, ¿no? Y entonces no se enoja mucho. Y hay gente que se enoja, pero se controla, se autocontrola, se automonitorea. Y entonces hay ahora actualmente una enorme cantidad de técnicas en cuanto a en el cerebro, en diferentes actividades. Podemos estudiar las conexiones funcionales y es una nueva técnica que se llama conectomas, que en otro día que me inviten a platicar, les platico que estamos haciendo en cosas con niños con abuso sexual y psicológico, etc. Entonces, miren, estos son los primeros estudios que se hicieron con tomografía por emisión de positrones y vemos qué pasa en el cerebro cuando vemos pasivamente palabras. Cuando escuchamos palabras, se activa toda esta área, que es el área de la zona perisidiana. Muy elegante. Aquí es cuando estamos hablando. Esto es lo que se está activando. Y hasta cuando generamos verbos, puedo saber qué pasa en su cerebro cuando genera verbos. Y podemos ver también qué pasa, por ejemplo, cuando se activa cuando los hombres y las mujeres están tristes, ¿no? Entonces, ¿quién cree que este es el cerebro del hombre cuando está triste? ¿Se levanta su mano? Este, ¿quién cree que esta es la mujer? Claro. Claro, miren, desalmados, ¿no? Se les activa nada, ¿no? Están tristes. O sea, inclusive, pasa que cuando están con su pareja, hasta que lo boquean, ¿no? Y te voltean y dices, oye, ¿te pasa? Pero si no, pues no opera, ¿no? Entonces, creo que es interesante. Sabemos que el cerebro es un órgano que les decía, pesa kilo y medio. Y cuando nace, va a ser de 300 a 350 gramos, pero a los 5 años ya tiene el 90% del peso del adulto. Y tú dices, hijo, ¿por qué? Y entonces, el crecimiento no es tanto el tamaño, sino la complejidad de las conexiones. Entonces, aquí adentro tenemos 10 millones de euros, que es un montón. Tenemos células de soporte, que es la clía, que son células que soportan, y millones de interconexiones, y eso es más que, son trigones de interconexiones, que es más que el internet aquí adentro. Entonces, esto de que el cerebro no crece mucho más después de los 5 años, pues la gente dice, oye, no me checa, porque si yo le pongo la cachucha del papá al niño, le queda grande. Pero realmente es que no crece tanto. Lo que se llena es de agua y se les llena. Bueno, ese líquido se para los raquidios. ¿Y qué creen? Los hombres tienen más agua que las mujeres. Les aviso. Yo creo que el osito nos puso más agua, más líquido, porque para, como sea, tanto fracasos en la cabeza, que el líquido se para los raquidios sirve de aportiguador, entonces les sirve, ¿no? Hay otras cuestiones interesantes. El cerebro del hombre es un poco más grande que el de las mujeres. Y, bueno, siempre surge esa pregunta, ¿no? Es como un 10% más grande. Pero, como en otro órgano, la pregunta es, ¿importará el tamaño? Y la verdad es que, porque el tamaño del cerebro es muy variable, así como los zapatos están variable, entonces aquí está el volumen total del cerebro, igual que los zapatos, hay zapatos grandes, zapatos chiquitos y todo, entonces no importa tanto. Lo que sabemos que no se ve en las pruebas en capacidad intelectual, las mujeres tenemos igual o más, depende, ¿no? Y lo que importa, ¿qué es lo que importa? Son las interconexiones que hacemos. Entonces, en relación a ese cerebro maravilloso, una cuestión, sabemos que es un prerequisito para qué es ese cerebro exitoso que les quiero transmitir, pues tiene que ver con la capacidad intelectual. Es una cosa. Y sabemos que la capacidad, existen tantas definiciones de inteligencia como psicólogos, ¿no? Y entonces, sabemos que la experiencia se puede simbolizar a través de palabras, de relaciones numéricas, de imágenes visuales, de cuestiones musicales, de ritmos y frecuencias, de movimientos corporales. Y eso ha hecho que se hayan postulado ciertas nociones de que hay inteligencias múltiples. Howard Karner es un gran neuropsicólogo que postulé esto hace muchos años. Y entonces, lo que es importante, ay, perdón, es que podemos simbolizar la experiencia y hay muchas inteligencias. Hay gente que es, tiene una inteligencia lingüística maravillosa, ¿no? Por ejemplo, Octavio Paz, Marta, ¿qué tal se expresa? Pero echa la mocha, no titubea, tiene un vocabulario buenísimo, que tiene un lenguaje fantástico. Nuestra querida Estela, que escribe tantos libros, pero tiene como muchas inteligencias, ya sea arte, y bueno, Rafa, ¿qué tal? Tiene una inteligencia matemática maravillosa. Entonces, hay la inteligencia lógico-matemática, que tiene que ver con gente que se dedica a esto. Hay la inteligencia musical, ¿no? Hay gente que es muy buena para la música. Hay gente que tiene una inteligencia espacial, los pintores, los arquitectos, como nuestro ingeniero Flicer. Hay gente que tiene la inteligencia kinestésica, ¿no? Como el chicharito, que mete tantos goles en los bailarines. Hay gente que tiene inteligencias interpersonales, como los psicólogos que saben, y los psiquiatras que detectan, ¿no? Las emociones, las inteligencias naturalistas, como gente, esta gente que acumula tantas cosas, y dices, ¿es hoarding? O sea, que andan acumulando tanta basura, pero no necesariamente. Hay gente que acumula, que colecciona campanitas y otros timbres. Tiene que ver con esta inteligencia, como los biólogos, ¿no? Como Charles Darwin, que le gustaba clasificar cosas. Y hay la ex, la parte espiritual y existencial. Entonces, un prerequisito para que este cerebro que tenemos tan fantástico, pues se sienta bien, es que utilicemos nuestras capacidades, nuestras inteligencias, que cada uno es diferente, y hay que estimularlo en ese cerebro. Otra cuestión que no es excluyente, tiene que ver con las emociones. Y actualmente, bueno, yo llevo estudiando la parte emocional, que ahorita les cuento, desde hace muchos años, en asesinos y toda esta gente. Pero la inteligencia emocional y la inteligencia social es muy importante. Sabemos que hay emociones básicas, que los humanos nacemos con un grupo de emociones como el miedo, como la tristeza, como la alegría, y la repugnancia. Y son universales, porque están presentes en todos los seres humanos, en los niños, en los ancianos, en los adultos, en gente de China, de EFE, de todos lados. Y estas se dicen que son emociones básicas. Pero el ser humano, a diferencia de otros mamíferos, tiene la capacidad de tener emociones complejas. Esas emociones que tienen que ver con la culpa, cuando hago algo malo, me siento culpable. O con el orgullo, cuando tengo un día bueno, entonces tengo orgullo, me siento muy bien, cerebro, y que es fantástico nuestro cerebrito, que tenemos que cuidar. Y que una parte de estimular ese cerebro es a través de utilizar las diferentes inteligencias que todos tenemos. Otra parte es que tenemos que tener nuestras emociones bajo control. Y que hay muchos tipos de emociones. Eso es lo que quiero platicar. Dentro de poco voy a dar una conferencia, ya no estoy haciendo tiempo para que sea un poquito mejor, sobre la inteligencia artificial en Guadalajara, como grupo de 20 mil jóvenes. Y actualmente se está comentando mucho, pero la inteligencia artificial es cuando las máquinas no se están alcanzando, pero actualmente hay máquinas que están haciendo nuevas máquinas computadoras. Y entonces, algo interesante es que si estas inteligencias pueden tener moralidad. Por ejemplo, nuestros hijos ya no van a manejar coches, ya están haciendo estos coches automatizados. Entonces, ya va a haber eso, ¿no? Pero en los coches va a haber gente, o sea, esos coches van a tener a lo mejor que tomar decisiones morales, ¿no? O sea, van con el pasajero atrás y a lo mejor se cruzan tres gentes y el coche va a tener que tomar la decisión si mata a los tres que se le están cruzando o al pasajero. Esa es una decisión moral. Y entonces, bueno, creo que este mundo de inteligencia artificial... Bueno, entonces estamos platicando... Estamos platicando de estas emociones complejas que son muy importantes y que actualmente las máquinas no las tienen, pero que son inherentes al ser humano. Y estas emociones se llaman emociones morales, emociones sociales. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque a diferentes de las emociones básicas, como el miedo, como la alegría, están ligadas al interés del bienestar de los individuos y de las sociedades, están relacionados con el bienestar de los otros, no necesariamente con el nuestro. ¿Y por qué son tan importantes? Porque están presentes en todas las interacciones cotidianas, además de ser parte fundamental del sistema legales, políticos y de los sistemas sociales. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la empatía, ¿no? Estas emociones morales. La empatía es la capacidad de sentir el dolor del otro, ¿no? Es básicamente el dolor y el sufrimiento. Y estar presente desde... Hay prerequisitos de la empatía, es de muy temprano, por ejemplo. Estos son unos estudios muy clásicos, se ven medio de quitar las fotos, pero es que este es David Melsoff, que lo encontró, que bebés recién nacidos son capaces de evitar estas expresiones emocionales a la hora de nacidos. Y entonces, miren el bancherito, ¿no? Y entonces aquí está David, el investigador, y se ha dicho que en el cerebro tenemos empatía porque somos una sociedad empática porque para poder sobrevivir tenemos que ser capaces de sentir el otro. Imagínense una mamá que no pueda sentir el hambre de su hijo cuando llora o que no pueda sentir y que no reaccione. Entonces, la empatía es un prerequisito para el nivel social. Y conductas como la risa, el llanto o el bostezo, pues son... Tiene que ver con esta empatía y con estos sistemas de neuronas motoras en el espejo. Y entonces ustedes saben que cuando alguien se ríe, es súper contagioso. Cuando alguien bosteza, ¿qué tal? ¿No? Nada más con que diga bostezo, empiezan... Y el llanto también. Y entonces estos son los estudios muy clásicos de risoto que encontraron que, por ejemplo, ¿qué pasa con el cerebro cuando yo muevo mi mano derecha? ¿No? Entonces pues activa el lado izquierdo. Pero eso no es interesante. Esto es lo que está pasando, ¿no? Yo estoy moviendo mi mano y se les estimula el otro. Lo interesante es lo que les pasa a ustedes, que si yo muevo mi mano, se les activa la misma. Ay, 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 ay. Y entonces es muy interesante. Aunque no mueva su mano, nada más con verme. Entonces, bueno, cada vez se está estudiando más las bases neurobiológicas y prerequisitos de la empatía. ¿Por qué hablo de esto y de lo mezclado? Porque les decía yo que las emociones morales son muy importantes, son parte de la interacción social. Estamos con el círculo segundo, ¿no? De las emociones, de reconocer mis emociones y poder reconocer las emociones de los demás para poder estar a gusto y interactuando con la sociedad. Y estas emociones morales son tan importantes porque en un extremo tenemos la gente que tiene bien sus emociones morales, que tiene empatía, que tiene la capacidad de sentir, de verificarse, pues tiene conducta prosocial y altruista, como todos los que están aquí, como los del Vanzo. Los amigos del Vanzo. Y en el otro extremo tenemos conducta heroísta y antisocial. O sea, es parte de lo mismo. Y entonces, pues lo que queremos es tener conductas altruistas en una sociedad, no tener gente como esta, que son mis clientes. Este es Juana Barraza Zamperio, que es una señora que se le conoce como la mata a viejitas. Y entonces está acusada en la cárcel de matar a 18 ancianas, mujeres de la tercera edad, y las alcalde. Y entonces yo, desde 1994, he tenido la oportunidad de estudiar en este extremo de conducta antisocial. Y pues he publicado varios libros sobre la conducta antisocial y tengo clientela hiperfina. Es que mejor me cuidan y me traigan bien. Y eso, estos son varios libros. Acabo de secar, ¿cómo se debe resolver un crimen en México? Y entonces la gente me decía, pues lo vas a tener que publicar en blanco. O luego, a billetazos. Pero aquí lo hice. Entonces dije, no, pues le voy a poner, ¿cómo se debe resolver un crimen? Y dije, no, en México, para que lo pueda vender en todos lados. Se me activaron los genes paisanos. Bueno, entonces les voy a decir que desde 1994, he estudiado gente muy violenta. Mi primer caso fue Mario Aburto, el que mató a Luis Amato Coroce. Y bueno, luego les conto estas historias, porque no vengo a platicar de movimientos criminales. Esta es Juana Barraza, esa también es mi clienta. ¿No? Miren, así la conocí, un sudeste de Winnington. Entonces le tiene 650 años de cárcel, es una asesina serial. También he estudiado miembros del crimen organizado. Así es que les digo que más les vale que me traten bien. Si no, les aviso. Esta es la rilla que era uno que cuando lo agarraron se movía de la risa y la gente decía, pues de qué se ría. Como duerte cuando lo agarran. Son muy duertos. He tenido niños y carlos. Y bueno, aquí estoy viendo a Juana Barraza. Cuando la vi, la gente me decía, no te hagas miedo. Y yo decía, la verdad sí. Porque, pero lo que estaba preocupada, por eso, es cuál será la clave que les dispara, que aún quedan las viejitas, ¿no? Y dije, qué tal si son las arrugas. Y entonces no me reía. Y así, para que no me fuera. Y tú deja la puerta abierta para salir corriendo. Pero bueno, la historia es que le hicimos muchos estudios. Y les hago, tengo más de 370 internos de muy alta peligrosidad. Y les estudio el cerebro. A muchos de ellos cuando están procesando emociones, de miedo, de alegría. Y veo qué les pasa. Porque la gente dice, oye, ¿por qué hacen eso, no? O sea, si entiendes que quieran matar al marido, ¿quién? Pero a las señoras que no conocen, no checan, ¿no? Entonces, les estudio el cerebro. Les hago pruebas neuropsicológicas. Les hago, les estudio emociones. Entonces, tengo una batería. Perdón por lo grotesco de las imágenes. Tengo una batería para generar emociones. Y les veo que pasen un cerebro con actividad eléctrica cerebral. Y, pues, hemos publicado varias cosas. Por ejemplo, hay estructuras en el cerebro que procesan el miedo. Y esa estructura está más chiquita y poco activada en muchos de los criminales. Pero bueno, les platico de esto porque quiero transmitirles que las emociones son muy importantes. Que si no tenemos emociones, entonces es malo porque tienes conducta antisocial. Y que si tienes bien tus emociones y tienes un grupo de culpa, entonces lo que queremos es esta conducta prosocial. Y esto tiene que ver, entonces, con el manejo de nuestras emociones, con el autocontrol de nuestras emociones. Y con la capacidad de entender las emociones de los demás. Y parte de lo que la pregunta es, ¿por qué nos conviene ser altruistas? O sea, ¿por qué queremos esta conducta? No nada más es para ser buenos en la sociedad, sino ¿por qué nos conviene? Y entonces, pues eso viene con la cuestión de la felicidad y la satisfacción vital. Y entonces se ha postulado, como les dije al principio, que un principio fundamental del ser humano es buscar la felicidad. Y entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es lo que tratamos de incrementar? Entonces, hay que entender qué es eso, ¿no? Entonces, la felicidad, hay diferentes rutas o componentes. Un componente de ser feliz es el placer o las emociones positivas. La gente, pues dice, sí, estoy contento, estoy con emoción positiva. Otro componente o importante es el compromiso y gratificación. Y un tercer componente es la vida con significado. Entonces, vamos a platicar un poquito. Estas son tres rutas que no son las únicas o caminos hacia la felicidad. La ruta del placer, que es la primera, es la ruta del placer o hedónica. Consiste en incrementar las emociones positivas. Entonces, cuando la gente en conversaciones se refiere a ser feliz, muchas veces se refiere nada más a esta ruta. Y entonces, ¿qué es el placer? Pues el placer es echarnos una cuantita de vino, que es rico, ¿no? Un chocolate, un ratito. Tener experiencias interpersonales. También el sexo es un acto placentero. Tiene algunas cosas, ¿no? Y entonces, los órganos de los sentidos, por razones evolutivas, que están ligados a estas emociones positivas. O sea, tocar, saborear, oler, ver, es, produce placer. Sin embargo, el problema con esta ruta es que esto, a pesar de que nos produce emociones positivas, no podemos hacer que toda nuestra vida nada más gire alrededor de esto. Porque este tipo de experiencias son momentáneas, desaparecen rápidamente cuando el estímulo no está presente, cuando ya lo tenemos ya olvidito, pues ya se fue, ¿no? Y entonces, muchas veces nos acostumbramos, fisiológicamente nos acostumbramos muy rápido a ellas y requerimos de dosis más altas para hacer lograr felices. Entonces, pues nos ponemos gordos. El pastel que nos gustaba tanto, que nos hace que estemos gordos, y entonces ahora ya somos infelices, ¿no? Y entonces, esto es una ruta que no les digo que no la sigan, pero fundamentar nuestra vida a través del placer, pues no es el mejor camino, ¿no? Porque producen adicciones. Esta es la ruta, me dicen, ¿y dónde está la ruta del placer? Bueno, cuando vemos esta chulada, lo sabemos. Bueno, ¿qué se nos activa cuando vemos esta chulada? Se nos activa un área que se abre el núcleo acúndense. Y dicen, ¿dónde está ese núcleo? Está muy adecuado. No hay forma de llegar, tienen que tener un implante de microelectronos. Entonces, aquí tenemos el núcleo acúndense, y este produce, que se llama Dopamina 507, delicioso. Cuando nada más, yo nada más comer a este, me paso viendo ER, ¿de acuerdo? Que salga él, lo sigo viendo. Y, bueno, si tenemos a él con un pinito, doble el núcleo acúndense, ¿no? Entonces, la ruta del placer también tiene problemas. El término de abidonia, que es la falta de placer, es la pérdida de la capacidad de sentir placer, y puede ser un rasgo de la personalidad y un rasgo de la depresión, cuando ya no gozamos las cosas, ¿no? Entonces, pues, creo que es una ruta que hay que estudiarla, que se ha estudiado muchísimo y que es importante que esté. Hace poco hablé sobre las drogas y las emociones, y es muy interesante, porque, han de saber que la ruta del cerebro, a través de las que sentimos dolor, dolor físico, cuando nos quemamos, es la misma que sentimos cuando nos dañan psicológicamente. Cuando tú te peleas con tu pareja, o con una amiga, o con un amigo, y le dices, heriste mis sentimientos, tienes dolor físico real, son las mismas rutas, ¿no? Y entonces, algo interesante, les decía yo, una característica básica de la experiencia humana, es sentirnos calmados cuando estamos en compañía de las personas que estimamos y queremos. Y, por otro lado, sentirnos muy alterados cuando nos rechazan, cuando nos abandonan, y nuestro lenguaje refleja estas emociones. Y entonces, usamos palabras de dolor físico, por ejemplo, lo que les decía, heriste mis sentimientos, y lo que encontramos es que son las mismas vías. Y entonces, hace poco les digo que aquí está en un seminario muy interesante, en donde estaba Nora Wolkoff. Nora Wolkoff es una mujer que es mexicana, que nació en México, que estudió en la Facultad de Medicina, y era la nieta de Trotsky, y ahora es la directora del NIH, National Institute of Health, en Trotsky, la mujer más importante en la política. Entonces, ella dio una plática también en esa cosa en que yo participé, y han visto que en Estados Unidos hay una adicción a los narcóticos, enorme, ¿no? Porque empezó básicamente a los opioides, porque los médicos recetaban los opioides, y ahora la gente, esos causan adicción. Y entonces, una pregunta es, ¿por qué en un medio, si son tan ricos y tan exitosos, y tienen todo esto, ¿por qué son adictos a los opioides? Y entonces hay mucho dolor también psicológico, ¿no es cierto? Son familias, entonces muchas bases de esta adicción pueden ser el dolor psicológico que tienen las mismas vías, pero es una pregunta experimental. Mientras tanto, a los marcos mexicanos, ya están produciendo un montón de opioides, ¿no? Porque vienen de la amapola, y aquí tenemos un chorro y guerrero, ¿no? Y entonces, bueno, se están haciendo muy ricos con los opioides sintéticos allá. Pero bueno, entonces, estábamos viendo que hay que usar nuestras inteligencias, hay que utilizar nuestra parte emocional, porque ser muy inteligente y no tener esta parte emocional, pues nos hace que no estemos sanos. La salud mental se define como ese sistema de bienestar mental, físico y social, que no es nada más ausencia de enfermedad, y las personas que se sienten que tienen buena salud mental están satisfechas consigo mismas, se sienten bien con los demás y son capaces de satisfacer las demandas que la vida presenta. Eso es lo que los psicólogos aquí atrás dicen que es salud mental, entonces tiene que ver con el manejo de las emociones. Entonces, la segunda ruta, ya hablamos del placer, otra ruta para ser feliz, es lo que se llama gratificación. Y esa tiene que ver con actividades en las que nos involucramos, que nos permitan ejercer nuestro carácter, con nuestras habilidades y destrezas. Y cuando no las utilizamos, nos sentimos que nuestra vida está vacía. Una característica importante de estas actividades es que nos comprometen completamente y nos absorben. Y, por ejemplo, cuando estamos haciendo, en contacto con los placeres, que solo duran un poquitito, estas hacen que nos involucremos, que estemos desafiantes, y muchas veces puede generar mucho placer, a pesar de que nos puede generar dolor en hacerlas. Por ejemplo, si estamos subiendo una, pues no está tan placentero, estás ahí que te caes, o si estás haciendo fútbol, por ejemplo, aquí, Chávez, pues te estás dando una madriza, pero gana y entonces es un placentero. Entonces, esas son las rutas que hablan de la gratificación. Y a diferencia del placer, que es una ruta muy breve y muy endeble, estas nos dan más satisfacción y es más duradera, y paradójicamente, pues podemos sufrir, pero cuando la estamos haciendo, pero tenemos un enorme placer. Y entonces, la gratificación es lo que Aristóteles llamó florecimiento. Y los placeres se relacionan con nuestros sentidos y nuestras emociones, pero la gratificación se relaciona con el cultivo de nuestras virtudes, se llaman habilidades personales. ¿Y cuáles son estas habilidades y virtudes? Entonces, un padre de la psicología positiva es el humano. Y entonces, él investigó que en muchos lugares son universales estas cuestiones, en todas las culturas están presentes, estas virtudes o habilidades. Y entonces, yo les traje aquí para que con su papelito, ya vi que no todos tienen su papelito y su lápiz, pero para que se califiquen en estas virtudes. Y lo importante es, nadie le voy a preguntar cuánto se está haciendo. Hace poco les hice una plática, y les hice una prueba y que se me cayeron todos. Vamos a hacer esta prueba para que ustedes se clasifiquen con estas virtudes y habilidades. ¿Para qué? Para que se las identifiquen, y si no las tienen, si tienen poquito de esa, o cual tiene mucho. ¿Están de acuerdo? Entonces, son 20 minutos hechas, la mucha psicología me van a dormir, se van a perder la silla. Entonces, se van a calificar del 1 al 5 en cada una de estas virtudes, que se las voy a definir, habilidades. La primera, a ver, estos que me andan distrayendo, siéntense. La maestra. Ahorita les platico. Entonces, la primera es curiosidad. Se ponen 1 si tienen poquito, o 5, si es lo máximo. Yo creo que aquí todos son muy preocupiosos, porque si no me estarían, no creo que nadie los acarreó, ¿no? Aunque todos vienen porque le quieren mucho a Martín. No, aunque a mí también. Entonces, curiosidad. Siento curiosidad cerca del mundo, 1, poquitito, 5, mucho. Amor por aprender. Me emociona aprender algo nuevo. ¿Ok? Pensamiento crítico. Analizo racionalmente las cosas. A lo mejor no la analizan tanto, sino, pues no es emocional, pero esto es racional. Inteligencia práctica. Me busca buscar nuevas formas de hacer las cosas. inteligencia social. Me ajusto fácilmente a situaciones sociales nuevas. Perspectiva. Obtengo una visión global de las cosas. Hay gente que se enfoca en el detalle, hay gente que se enfoca en todo, pero esta es perspectiva. Valor y coraje. Mantengo y defiendo mis opiniones. perseverancia. 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 Siempre termino lo que empiezo. Integridad y honestidad. Siempre cumplo lo que prometo. generosidad. Me gusta ayudar al prójimo en grandes conductas altruistas. Si quieres, nos mandamos. A mitad ya te perdiste. Espera, no, esto es un plan que te estoy viendo. Si no, no estaría así. Es que si no se me van a dormir. Tengo mucho que decir. Pero es para que tengas un amorcito. ¿No? Bueno. Entonces, generos que me cedan la ONCI. Cedan y recibir afecto. O sea, estoy rodeado de personas a quien quiero y me quiero. Lealtad. Me gusta trabajar en equipo a pesar de que esto implique sacrificar algunos intereses personales. Justicia y equidad. Respeto y trato a todas las personas con igualdad. Liderazgo. Me gusta planear actividades de grupo. Autocontrol. Controlo mis emociones e instintos básicos. Prudencia. Evito actividades y amistades que me ponen en riesgo. Humildad y modestia. No busco recibir el ojo. Aprecio la belleza y la excelencia. Eso es. Busco y me maravillo con la excelencia de actividades como el arte, la música, el drama, el deporte y la ciencia. Gratitud. Yo lo que es decir. Cuento y aprecio mis bendiciones. Luego tenemos todo y andamos sufriendo porque no tengo la cajita y porque me duele una uña de pie. Optimismo. Quiero usar y ver el lado positivo. Espiritualidad. Siento que mi vida tiene un propósito. Capacidad de perdonar. Soy capaz de perdonar y evito la venganza. Humor. Intento mezclar, trabajo y el placer. No soy yo, brazo. Pasión y entusiasmo. Realizo con entusiasmo y pasión todo lo que hago. Y, bueno, estas 24 cuestiones que les platicé se dan cuenta que es gratificación. O sea, depende de tu interacción con los demás y que, pues, si las cultivas, según Martin Seligman, es importante porque si usas eso, eso te hace que tu vida tengas más satisfacción. Entonces, el resultado de esta pruebita que les muestro aquí ahorita es que ustedes se califiquen en esto y que identifiquen en qué áreas de su vida realmente están usando estas 24 y si no las están usando porque las usen. ¿Ok? Entonces, son recetas de cocina, pero sí. Entonces, la gratificación es para todos. Se puede lograr independientemente de que tengan dinero o no tengan dinero, ¿no? Rebusos económicos, intelectuales o sociales y todos tenemos la capacidad a través del pensamiento racional y crítico de incrementar o mejorar el cómo vivimos. Esa es lo que nos dice. Entonces, les decía que la gratificación es para todos, es sumamente democrática y ¿qué es eso? Entonces, hablábamos de que hay que usar nuestras capacidades intelectuales, hay que usar esta parte de la inteligencia emocional y una tercera ruta es la inteligencia espiritual. Y entonces, ahorita, que no estoy hablando de religión, es la espiritualidad. Entonces, la tercera ruta, les había hablado de tres rutas, una es el placer, otra es la gratificación y otra es esta ruta que es la que te da significado divino. Y una de estas rutas es poner nuestras habilidades al servicio de algo más amplio que nosotros mismos, que tiene que ver con esta inteligencia espiritual, que es que somos parte de algo más grande, que nada más este planetita y este lugarcito y esta comunidad es algo más grande. y actualmente, yo creo, o sea, en el cerebro hay áreas que responden a la espiritualidad. La religión se ha querido a poder hablar de existencialmente con nosotros y a través de ser religioso puedes entrar a esta esperanzas y probablemente sí, pero puedes ser espiritual sin ser ninguna religión. Con esta parte de tener esta noción de que somos algo más grande que nosotros mismos y como el conocimiento, la bondad, la familia, la política, la justicia o un poder espiritual superior y esta ruta pues le da un enorme sentido a nuestra vida porque satisface un sentido de propósito y es el antídoto al síndrome de la intranquilidad hasta que morimos. Entonces, puede haber gente en la política que esté escondido en Churchill o gente como la Kailama, ¿no? Que son gente que ha aportado mucho a sus grupos sociales pero hoy pasa ya de las listas que les platiqué aplican a una cuestión más grande. Y aquí están todos mis amigos de Baix. ¿Qué tal de guapos inteligentes? Todo. Miren nada más a Martita que se ve como de a 20, ¿no? y al marido por aquí lo tenemos que es de plástico porque le pasa todo y luego sigue y sigue guapo. Sin abugas ni nada. Ya le dije que qué se pone y no se pone nada. Pons. Bueno, está, bueno, vean a Luis y a la abuga. ¿De dónde está mi amiga? Vean, vean Estela. No, bueno, Estela que tiene no sé cuántos miles de guisnientos y guisnientos, ¿no? Y Rafa, o sea, y Anita, aquí está, y todos los que vienen a las conferencias también. Esto es, refleja muchísimas cosas, ¿no? Porque es gente que ellos tienen capacidad de dar y dan algo más grande que ellos mismos, ¿no? Y estamos usando esta parte espiritual. Entonces, yo no estoy inventando, suena como que les vine a contar un cuento de un cachínulo, pero no es así. Son cuestiones que se han mostrado que esta gente no solo es más longeva, que es de plástico, que a pesar de que tienen enfermedades, sobrevive y quedan muy bien. No me dejará de mentir mi amiga gran investigadora, Ana, ¿no? Que la ciencia ¿qué tal? te da una enorme satisfacción, te compromete totalmente y lo haces, pues, no necesariamente para publicar tu artículo, porque estás aportando algo. Eso es, esto parece comercial, pero por eso estoy con los amigos del Instituto Baiman y con el Instituto Baisman, que creo que el video que nos pasaron no le hace toda la justicia al Instituto Baisman. o sea, habla de la riqueza intelectual, pero ha mostrado a la humanidad enormes cosas. Yo me acuerdo que platicaba con un científico que hizo la nanotecnología, hizo los chips que van, que hicieron posible los teléfonos celulares. O sea, ¿cómo la vida cambió con el teléfono celular? ¿no es cierto? Y, bueno, está hinchado de lana, porque todo el mundo le tiene que dar un dinero que está patentado, pero además él da este, ese dinero que le entra en no sé cuántos millones de dólares. Dice, no necesito tanto y lo vuelve a dar al Baisman, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es una riqueza enorme espiritual. Y entonces, no solo nos conviene, o sea, que sí tengan el placer, que sientan ricos con su vino, su pastel y su pareja, que tengan la ruta de la gratificación con esta lista que les platiqué, pero todo esto tiene beneficios porque la gente que tiene estas tres rutas tiene mejor atención y concentración. Yo hago este tipo de estudios de que fumo electros por todos lados como les platiqué y la gente entra en un estado espiritual, en donde tiene una paz interna y se siente justo con su vida, no le ande buscando chiches a las hormigas, ¿no? Y hay una parte, entramos en un estado espiritual. Yo estoy viendo que muchos de los jóvenes actuales, incluyendo mis hijos, a ellos no van a entrar, pero están buscando drogas que los hacen entrar en estos estados espirituales para entrar en este contacto, porque han entrado en que la religión no les aporta suficiente y buscan esta espiritualidad a través de entrar en muchas experiencias. Estamos buscando este estado espiritual. Y entonces, no solo eso, sino que han encontrado que la gente que tiene estas habilidades son mucho más longevas y tienen menos Alzheimer. El Alzheimer es muy democrático, si te va a dar, te va a dar, si eres rico, si eres pobre, pero puede ser que retrases el inicio de la enfermedad. Como no sabemos la causa, entonces no sabemos. Pero estas son unas señoras que han sido muy famosas porque son las llamadas monjas de Notre Dame y son mujeres que viven, no en Notre Dame, viven en Wisconsin, es un lugar, un monasterio, es un lugar por donde viven las monjas. Y entonces, aquí está la madre Esther y hacen actividad física y hacen actividades creativas y luego le escriben a los diputados y a un sedador y se le pasan tejiendo cositas para los niños que tienen frío y entonces tienen toda esta parte de la inteligencia y este es David Snordon que las ha estudiado que es un epidemiólogo y entonces es muy interesante porque este, él me contaba que es la madre Catherine y entonces le dijo mira, tiene, creo que tiene 98 años tomaron esta foto y salió en National Geographic y en este, y en el Time y le dijo oye mira, saliste en la portada del Time y le dijo pues no me gusta le dice ¿por qué? pues porque me veo vieja y entonces no solo las ha convencido de que las ha estudiado que hacen para ser tan ojeras y estar bien sino que les convenció de que le donen su cerebro cuando se muere donen el cerebro entonces por eso sale con su cerebro entonces estas señoras cuando se mueren le donan el cerebro a Donitz para que estudie que le hacen el cerebro y pues en ese entonces él encontraba que si había patología que es una acumulación de una proteína esa meta bieloide igual que la población normal pero que no manifestaba Alzheimer porque tenían según él estas rutas alternas para seguir usando el cerebro y estar estimulando actualmente nos haremos bien otro día me invito a hablar de Alzheimer y del interior cognitivo que es muy interesante lo que está pasando o sea hay cosas muy bien y bueno entonces ¿por qué nos conviene? pues porque son gente más longeva más contenta más optimista y no están hinchados de lana ni se la pasan meditando yo por ejemplo a mí me choca el yoga a mí me estresa el yoga pero si les gusta hacer yoga pero o sea las rutas hacia la felicidad no tienen que ver con la lana no tienen que ver con que tengan una vida así como sana y que todo el día estén haciendo deporte tienen que ver que aunque utilicen todas estas vías y que estimulen sus áreas del cerebro y entonces relacionado con esto el envejecimiento exitoso aunque todos aquí son unos pollitos está relacionado con evitar enfermedades claro si nos dan enfermedades pues si nos dan neumonía pues nos ya nos estimulan pero hay que cuidarnos hay que tener un compromiso con la vida como lo que les platico la gratificación la espiritualidad y tener estimulación del cerebro como venían nuestras conferencias que bonitas ¿no? y entonces eso es la receta de mucho envejecimiento exitoso y entonces lo más importante en la vida es tener metas vitales suficientemente amplias para ser elásticas según las condiciones hay que decir que las tenemos que aportar tenemos que hacerlas no tanto suficientemente continuas para ocuparnos toda la vida y que consideremos suficientemente importantes para envolvernos completamente en ellas con la satisfacción vital muchísimas gracias por su atención como de costumbre me encanta tu platico felicidades es mi amiga ahorita en México por cierto en el INVG se está haciendo una investigación con un número del PC buscando genes asociados a suicidio en cerebros de gente que se murió por un suicidio y si se han encontrado varios genes asociados mi pregunta es ¿se sabe algo de genes asociados a todos los términos que se hacen eso me llama la atención porque dices que este concepto existe desde la época de Aristóteles ¿qué tanto se ha avanzado para unicarlo como tú dijiste el núcleo que está con el futuro de un nivel germético de un sector de un sistema mira yo creo que si se están haciendo investigaciones pues tú sabes que los genes lo que producen son enzimas que regulan neurotransmisores cerebrales y entonces algo muy interesante en la que estamos involucrados tiene que ver con los genes de la resiliencia la resiliencia es la capacidad de transformar experiencias negativas en algo positivo ¿no? y bueno todo el mundo nos ha ido de la fregada en las terminadas de la vida pero salimos adelante y hay gente que sale más que otros cuando yo hago mis cosas de violencia nada más para conectarlo yo llego a Tepito y a otros lugares y me dicen oye doctora yo viví una vida de la fregada ¿no? me pegaban me violaban me hacían y yo no me volví criminal no tengo entonces ¿qué pasa? entonces es muy interesante porque hay un gen que tiene que ver y mi hermana Patricia que es genetista dice que digo que no hace expreso bien como genetista pero ustedes me van a entender me van a entender hay genes que producen regula la cantidad de cortisol el cortisol es cuando estás muy nervioso produces cortisol y te ayuda a estar alerta y resolver problemas pero si produces mucho cortisol se daña el cerebro entonces estos genes es hay gente que tú conoces que se le perdió la cajita y andan ¡oh! ¡qué horror! y no te habló tu hija y ya de ahora ¡oh! no me habla ¿no? entonces exageras todo y hay gente que le pasan unas cosas terribles y andan ahí ¿no? jalando en la vida como todos los amigos del Instituto que no les pasa cosas terribles porque son positivas pero bueno la cuestión es que se ha encontrado que si tú heredas dos alelos cortos en ese gen eres un neurótico o sea son esas gentes que ya nacen mistericonas y que si heredas dos alelos largos se te resbala y que eso tendría que tener la base biológica de la resiliencia que es un prerequisito para ser felices ¿no? una amiga entonces la verdad tiene que ver eso pero si hay de los 24 puntos que hay ¿cómo puede la persona modificar cuando está en el 1 o en el 2 y quiere llegar al 5 ¿qué es lo que tiene que hacer para ir modificando cada una de esas actitudes? porque nos dice la receta pero le damos la medicina claro yo te digo como primero hay que diagnosticar primero el estar alertas a que hay todas estas posibilidades y que a lo mejor tú estás frustrado porque no estás usando muchas de estas y que la receta de la rehabilitación el remedio es el diagnóstico entonces en una cuestión es como ¿cómo soy yo? a lo mejor yo sí soy un líder de un acto ¿no? pero no utilizo este liderazgo para relacionarme con todos los demás entonces es como estar alerta primero de que estás bien y que puedo mejorar para utilizar esta gratificación y no tienes que tener 5 en todo pero el identificar lo que tú haces bien a lo mejor también es aplicar si estás metido en tu casa y tienes un amor por el conocimiento y no vienes el sábado a las 2 y el domingo a las 12 ¿pero dónde están todos los señores? aquí los felicito ¿dónde están viendo fútbol? ¿no? pero aquí están ustedes entonces si me explicó es estar consciente de que tengo y cómo eso me gusta y lo voy a utilizar y si lo utilizo mi vida será más gratificante muy buena pregunta hola muchas gracias muy buena plática continuando un poco con la primer pregunta independientemente de que a lo mejor tengo el gen corto o el gen largo yo no sé ¿hay forma de modificarla? de modificar esa sí se puede modificar para no echarle la culpa al gen y entonces me queda el genio claro es que eso así eres ¿no? y entonces a lo mejor eres una neura que desde chiquita te ponían neurótica y hay una serie de técnicas que puedes utilizar para modificar esos pensamientos y entonces actualmente la terapia cognitivo conductual y cognitivo racional que usan los psicólogos lo que hacen es que se ha encontrado que si tú tienes pensamientos catastróficos perdí la vida y ahora ¿qué voy a hacer sin mi hijo? se va a caer el mundo eso dispara emociones de miedo de desesperanza y esas emociones disparan sentimientos y entonces te enfermas porque estás entonces lo que hace la terapia cognitivo conductual es que no es que modifique tanto tus genes ¿no? modifica tu reacción ante eso y entonces te dan técnicas para que modifiques esos pensamientos pues sí perdí la cajita pero pues no o sea que ahí botaré otra cajita ¿no? entonces te enseñan a modificar esos pensamientos catastróficos y es interesantísimo porque actualmente cuando tú vas con el psicólogo te dicen yo soy un fregón güey no te dicen así pero yo soy malabra y entonces mi terapia funciona perfecto y actualmente en Estados Unidos se busca una terapia basada en evidencia que yo muestre que si soy tan fregona como digo ¿no? y entonces estamos usando neuroimagen para ver qué pasa en el cerebro y cómo las terapias modifican el cerebro y la que mejor funciona es la terapia la terapia cognitivo puntual o sea las cuestiones que porque cuando tienes el cerebro dañado pues ya te pregó mi amigo pero puedes generar otras vías para manejar esas dañanas ¿sí me explicó? y es un mundo fantástico antes de la siguiente pregunta yo creo que parte de la felicidad es tener amigos entonces propongo que se presenten primero que se ríen soy sufica bueno antes que nada te felicito por lo simpática que eres y brillante te invito a comer te quería hacer una pregunta la falta de dopam ¿qué consecuencias puede tener? mira muchas gracias por tus comentarios la dopamina el cerebro funciona con sustancias químicas tenemos más de 50 sustancias químicas y cada una tiene una función la dopamina entre lo que hace es que cuando tus neuronas se están comunicando hay este neurotransmisor la dopamina es muy importante o sea que haya suficiente dopamina para que esta neurona se hable con esto si hay mucha dopamina en tu cerebro porque tuvieras una alteración que tiene que ver con genes tienes esquizofrenia y se distorsiona si tienes poquitita dopamina tiene que ver con Parkinson y entonces tienes que tener suficiente dopamina tiene que ver también con tu estado de ánimo que otro neurotransmisor es la serotonina cuando tú vas al psiquiatra y te dan antidepresivos como Paxi y Prozac lo que hace lo que hace es producir un poquito más de serotonina en el espacio sináptico para que reacciones ¿no? entonces eso tiene que ver cada sustancia pero además no es solo una sustancia pero una sustancia dispara a otra pero se sabe que la dopamina por una parte maneja el sistema motor por eso cuando se te mueren las células dopaminérgicas de un área que se llama la sustancia negra cuando se muere el 80% tienes Parkinson y entonces lo que te hace las drogas el CineMed que se da para Parkinson porque tienes tantito temprano tengo dopamina no tengo dopamina bueno no importa luego nos platicamos pero la cuestión es que te ves muy bien y estás fantástica y estás hermosa y aumenta la cantidad de dopamina en el espacio sináptico que puede manejar los síntomas motores pero también los síntomas afectivos emocionales antes que nada es un placer estar con el CineMed y ser de Cherano para tus órganos hermosísimas conferencias muy disfrutativa hermosa me encanta escuchar muchas gracias ahorita me preocupa mucho Benito se me gusta presente en mi familia pero me preocupa mucho en que el mundo está lleno de adolescentes que es lo que está pasando en los cerebros de los adolescentes para entrar en la población que es lo que falta en ellos su familia no sé no entiendo porque en vez de destruir buscan algo tan negativo para sus vidas y lo hacen sabiendo de que están destruyendo su cerebro claro lo que pasa es que la adolescencia es un periodo muy complicado en donde no eres niño pero tampoco eres adulto y cada vez les exigimos que sean más responsables entonces tiene que ver con una crisis y con una disponibilidad de las drogas o sea las drogas están por donde quieras las puedes conseguir legales y legales de todos tipos entonces la gente siempre ha buscado alterar sus percepciones el uso de las drogas ha existido desde siempre los antiguos etc la antigüedad se usaba más en ambientes rituales pero aquí hay mucha accesibilidad a la constación y las drogas la verdad es que son sumamente muchas de ellas son adictivas tú produces una cantidad de dopamina más en el espacio cinático serotonina y es como el pastel ¿no? luego ya con un poquito de dosis ya no te alcanza quieres más y eso se llama tolerancia y se llama dependencia ¿no? entonces los chicos cada vez se están probando más se alteran sus percepciones los dealers están a la además me decían los dealers van afuera de las escuelas y al que camina así como en colmadito y todo ¡pum! va con él ¿no? y le dicen oye mira te doy para que pruebes y los enganchan entonces casi todos los jóvenes pueden probar drogas aparte de ser jóvenes pues voy a probar alcohol voy a probar esto pero quienes se quedan y se enganchan muchas veces es porque están asociados a cuadros depresivos y se están automedicando ¿a con el estado de lo que no? exacto hay déficit de atención con impulsividad y creatividad se automedica porque produces más sustancia con esto y dices ¡guau! y aquí soy ¿no? o hay te digo cuadros depresivos también o hay otros problemas también que resuelves ahí a través de enfrentarte a eso entonces si es un problema serio de la juventud ¿no? bueno yo tengo entendido que una parte también ¿vale? como tú Maraquel tengo entendido que una parte también de que el uso de la droga según ustedes es por el sentido de pertenecer hay chavos que son muy débiles de carácter y con tal de pertenecer a un núcleo nos hace padre este ¿cómo puedes tratar a ese muchacho para levantarle su obstrucción su decidio yo digo que no y no su seguridad ¿qué puedes hacer? yo creo que es muy importante entender por qué se siente aislado muchas veces tienes que poder si es parte de tu familia o que conozcas hay que hablar muchísimo con los adolescentes ¿no? estar en contacto directo con ellos ¿verdad? y hay que saber escucharlos y escuchar ¿no? hablar con ellos y escucharlos y entonces una parte muy importante es ¿por qué te sientes tan aislado? ¿por qué con qué grupo te estás llevando? el salón ¿no? que es el que solo quieren a los cierto grupito y no otro entonces hay muchas causas por las que te sientes que no perteneces pero si tú logras reforzar habilidades y que la gente se aprecie ¿no? cuando tienes buena autoestima no es porque tu mamá te dice estás chulo y hermoso porque vas con los del salón y te dicen es que eres un cordo y estás horrendo ¿no? es que tú tú refuerzas tus propias habilidades tienes que saberlas identificar y cómo alimentarlas pero entonces también requeriría cambiar de ambiente también ¿no? claro cambiar de ambiente ¿no? en donde te valoren como realmente eres yo tengo entendido entonces que un asesino es porque su mente está enferma ¿sí? no estamos así no no es mucho más complicado o sea yo he tratado de estudiar hay diferentes tipos de asesinos hay asesinos seriales hay multihomicidas hay psicopatas exitosos como nuestro presidente y como todos todos los políticos que actúan no todos pero los que tenemos ¿no? y entonces tiene que ver con aspectos muy complejos tiene que ver con aspectos individuales que yo me pongo a estudiar el cerebro tiene que ver pero no es que vea yo daño veo conexiones y la otra profeta es ¿en dónde queda la imaginación en la mente? es importantísimo creo que ahorita creo que son preguntas fantásticas pero la imaginación es parte del ser humano o sea hay un libro que se llama Homo Sapiens que escribió una historia israelí que se llama es que tiene un nombre complejo pero lo recomienda ese libro que se llama Homo Sapiens lo recomienda Obama y Bill Clinton y todos Homo Sapiens y ahorita escribió otro que se llama Homo Deus y en Homo Sapiens habla porque el ser humano ha salido adelante más que otros mamíferos y un aspecto es la imaginación la gravedad y la capacidad de hacer redes la imaginación te permite generar inteligencia artificial y todos estos robots y entonces en su nuevo libro entonces la imaginación es parte del ser humano de crear nuevas cosas que antes eran existentes tiene que ver con la creatividad de hacer conexiones donde nadie las había visto antes y en Homo Deus habla que el futuro del ser humano va a ser lo que ya estamos viviendo que vamos a lograr controlar el envejecimiento porque sabemos que genéticamente cada vez que una célula se reproduce se se acorta el telómero y entonces cada vez que se reproduce se se acorta pero con la genética se va a lograr que ya no se acorte entonces vamos a vivir forever que feo pero bueno depende como hay que usar la gratificación de esa madre que les viene a contar todo pero también vas a generar inteligencia artificial como podemos es el segundo y en lo que nos hace la tensión se nos recomienda un pedazo cuando estabas diciendo que cuando invitamos o cuando te vemos levantar un brazo se nos activa una parte del cerebro la misma que a mí sí la misma que a mí entonces estoy refiriéndome mucho a la violencia cuando ves violencia en la tele que ahora los niños desde muy chicos ya se les permite ver cosas que a nosotros pues también se te está activando ciertas áreas cuando estás viendo la violencia gráfica quería preguntarte si han enviado algo sí claro a ver una cuestión que traté de hacer es que eso es las neuronas motoras en espejo que tiene que ver con conductas motoras como reírse como bostezar como mujer y como el dolor ajeno o sea tenemos esas áreas del cerebro que reaccionan lo que ha pasado es que la gente se está desensibilizando entonces tú ves tantas imágenes violentas tanto en los videojuegos ahora avanzas violando y matando y te dan muchos puntos ¿no? por eso y en la tele ves que el siguiente decapitado y te volteas y dices ¿viste? traía tenis puma y no ves que le quitaron y entonces creo que nos estamos desensibilizando estamos apagando nuestro sentido de empatía ¿qué es lo que nos pasa cuando vas por la calle y tienes estos niños que te piden y esta gente pobre ¿y qué haces? tampoco no te digo para darle a todos y te volteas o te metes a una organización que trata de ayudar entonces creo que tenemos estos sistemas pero el sistema es flexible lo puedes prender apagar o perder este sentido de empatía pero la imitación pero no imita la violencia o sea tú en general no te vuelves asesino serial por leer historias asesino serial pero eso de sensibilización ¿tú crees que tiene que ver con esa activación del cerebro que sucedió cuando vimos esas escenas? estas de sensibilizaciones que ya no sientes tan mal matar a alguien ¿no? pero si tus áreas del cerebro que producen emociones no están coordinadas entonces vas a matar ¿se me explicó? pero antes tenías otros mecanismos inhibitorios que era tu empatía pero la pagaste entonces yo no he visto de mis 370 internos de alta peligrosidad no era porque imitar no es que yo oía a mi hijo o a mi papá que mataba o la tele o lo que sea así no se produce te desensibilizas y entonces estás perdiendo tu humanidad ¿qué es? yo creo que ya nos hable conferencias sobre claro muchas gracias pero muy buena pregunta es que como me quedan tantos temas muchas gracias gracias